Por ese palpitar que tiene tu mirada Yo puedo para sentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nublará razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Existe entre los dos tratando simular Tan solo una amistad mientras en realidad Se agita la pasión que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez era mejor Me marché yo de aquí Para no bebernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y yo que estoy aquí Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez era mejor Me marché yo de aquí Para no bebernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo 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 Yo te amo